No alcanzó, no alcanzó, pero se luchó hasta el último, eso es lo importante, que se luchó hasta el último, esto no termina acá y ya tenemos la revancha, ya tenemos la revancha allá. ¿Por qué crees que se complicó el partido? Ustedes vieron, se vieron, se vieron, se vieron atrás y no se puede, no se puede, no se puede, falta, tras falta y no se puede jugar así. Así que bueno, ya está allá, ya está. Ya está luchado, ya está luchado y así como vinieron acá ellos a tirarse atrás, nosotros vamos a ir allá también.